No vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia tengamos un regreso al autoritarismo. No vamos a permitir lo que ya vimos en 1970, donde se polarizó la sociedad. No vamos a permitir ni podemos aceptar de ninguna manera ese maniqueísmo que quiere dividir a la sociedad mexicana entre ricos y pobres, entre el pueblo y los jefis, entre empresarios y trabajadores, entre cueros y morenos. Esos radicalismos no tienen lugar en el México de hoy. Por eso es que condenamos abiertamente, lo digo de manera clara e inequívoca, condenamos las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción. Condenamos las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial conductas imaginarias y, desde luego, inexistentes. Porque vamos a defender que no quede ninguna duda a cada uno de los 36 mil empresarios, a cualquiera de ustedes. Así que, les decimos a todos los candidatos, en todos los niveles, que no se equivoquen. Que defenderemos sí a Claudio, sí a Germán, sí a Eduardo Tricio, sí a Alejandro Ramírez, pero sí a cualquier empresario que sea o pretenda ser privado de su derecho a disentir, de su derecho a emprender, a su derecho a defender la empresarialidad. Porque recuerden, mis amigos, que esa institución surgió hace cerca de 90 años precisamente para reunir y para defender a cada empresario y a los intereses de un sector. Por eso, mis amigos, y poniendo por delante siempre nuestra buena fe para encontrar coincidencias, lo digo claramente, vengan de donde vengan, en esto no vamos a dar un paso atrás. Déjenme terminar esa intervención recordando aquel trozo de Ernest Hemingway en por quién doblan las campanas, porque me parece que viene a colación al momento que vivimos. Decía Hemingway en su célebre obra, que si el continente se ve disminuido por el océano, todos perdemos. Porque nadie, nadie es en sí mismo una isla. De tal manera que, decía Hemingway, y yo les recuerdo hoy, no preguntemos por quién doblan las campanas, doblan por ti. Así es que, hacer la tarea, que el futuro de México esté en juego. Buenas noches.